Hola, soy Uso-Sabino Hokol Estamos hablando de un producto paciente especial que estamos viviendo la mente para el gobierno de la!!! para el gobierno del ministerio de personal y devolver clothes de Play se heelan yo puedo suscribirme como el proyecto ahora como Peter loals ahora lo incluye y a favor it has now been decided to grant a maximum of forty two days is special kg lift way government solvent for donating their organs to another human beings ethyr prada jodhi he kono korma sari a terror organ jodhi he apna karobak donate kore tenis talot he korma sari donen apna belis dinner is special kg live love kore sabi de hokol kizili hodhi korma sari aklo baro dino love kore kinto apna logot dodi he kono go donate kore grant kore ek hitro apna logit bialis dinner up nor kizili love kore voli evi ko tripo kore zani kono parka paisa romi apna logomadaluya iso youtube no vito nisita like divonate korma sari po tita hiyo to ya khabar pavloi amarso nito like rari subscribe kore na paharibu video sabi dhenovad joye home